Es un espectáculo que trata de unos hippies que llegan a un pueblo abandonado y lo recuperan, vuelven a vivir a una aldea y el espectáculo intenta seguir esa filosofía. Se utilizan muchos objetos cotidianos reciclados en forma de títeres y luego la música se utiliza en instrumentos tradicionales, también Faustino con el teclado y se trata de compartir un rato de canciones con una pequeña historia y sobre todo que los niños y los padres puedan participar con los juegos que se van proponiendo. Elena, yo sé, yo sé, yo sé, la manera de dar, de dar, vamos a dar, tan cualquiera, yo sé. Digamos que Elena toca un poco más el tema tradicional y yo intento apoyar eso con los sintetizadores y bueno, pues intentamos hacerlo, recrearlo de la mejor manera posible, vamos. Siempre en Los Titiriteros, pues prácticamente, bueno, creo, quitando Raposa, el resto de espectáculos es todo con música en directo y forma parte de la compañía, no la música en directo. Venimos de una aldea que se llama Tierra, está cerca de las montañas, junto al río. Él se llama Sol. Ella, Alegría. Y yo me llamo Camino. Antes teníamos otros nombres, pero al llegar a la aldea nos los cambiamos. Por fin se hace, se ha llegado esta necesidad que teníamos, la hemos saciado y la verdad es que fue al principio un poquito duro de no ver las caras, pero bueno, poco a poco estamos aprendiendo a ver los ojos, lo que nos expresan los ojos y bueno, la verdad es que la gente tenemos mucha necesidad de asistir a este tipo de actos culturales. ¿Qué haces aquí? ¿Qué te hace, Ale? A Cresteta, que te lo afeito. Hace falta mucha responsabilidad social de la gente, pero hay pocas actuaciones de las que hemos hecho, pocas este verano, menos de... Pero hay pocas en las que el público no se haya comportado como hoy aquí. O sea, lo normal es que se porten bien, o sea, que nos portemos, que seamos súper responsables como público cuando asistimos a un acto cultural. Es maravilloso, es sorprendente cómo se comporta. Sin cuchillo ni teledón, como el negrito de la canción, como el negrito de la canción, como el negrito de la canción, como el negrito de la canción.